Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy tenemos otro capítulo del back to school o de la vuelta a clases y en el de hoy os voy a enseñar que solía llevar yo dentro de la mochila para ir a la uni os voy a enseñar un poco que utilizaba para tomar apuntes, que cositas demás llevaba, así que vamos a empezar cuando iba a la uni no llevaba mochila pero tenía un bolso que ya no tengo que me encantaba, que era de Zara era como una especie de tote bag, como un bolso así un saco enorme, pero que era cuadrado y que me iba genial para poner las carpetas los libros y demás, pero ya no lo tengo porque se me rompió y hace mucho tiempo ay, pero me gustaba mucho ese bolso pero bueno, ahora pues si fuera la uni pues a lo mejor llevaría otro bolso grande, en este caso pues os lo voy a enseñar con esta mochila y como podéis ver hay bastantes cosas, bien, lo primero que sale es este cartesano, que es un cartesano de anillas, donde dentro pues tienes los divisores esto de plástico y las hojas cuadriculadas este en concreto no es el que usaba es uno que me compré el año pasado, que me gusta mucho para la uni, pero lo que siempre hacía yo era llevar aquí hojas cuadriculadas de las típicas de Oxford o hojas de cuadros sueltas y hacía los apuntes ponía el título de la asignatura y demás y luego llegaba a casa y organizaba los apuntes pues en su sitio, en cada asignatura entonces esto es lo que solía llevarme para tomar apuntes, llevar los apuntes del día anterior, hacer los resúmenes, esquemas y demás. Otra cosa que siempre llevamos son los libros de texto, los cuadernos de apuntes y estas cosas que sueles necesitar para clases, por ejemplo yo os he puesto este que es el libro de dibujo que utilicé el semestre pasado en la uni por poneros un ejemplo, era el libro más tocho que podía coger, pero bueno pues eso, que llevamos nuestros libros, los materiales que necesitamos para las clases. Como habéis visto los apuntes casi siempre los tomaba en físico o sea, en papel, en la libreta, en la carpeta pero había sido entre clases que me iba mejor tomarlas en plan con el teclado, en un ordenador y tal, pero antes de llevarme los portátil siempre me llevaba el iPad entonces lo que hacía era llevarme mi iPad, que este creo que es el iPad de tercera o cuarta generación, no sé, ya tiene unos años lo tengo desde el 2012 o así, pero sigue yendo estupendo es con el que me habéis visto que hago las lecturas y trabajo para la uni ahora pero lo que hacía era llevarme esto con este señor de aquí, que sí, que es un poco tocho pero era muy práctico. Esto es un teclado Bluetooth de la marca Logitech ¿vale? que es un teclado inalámbrico que va con pilas y entonces lo que hacía era pues me ponía el teclado y la funda del teclado es en sí un soporte para la iPad, a ver si me acuerdo de cómo se ha montado esto. Ponía el iPad así y aquí era donde hacía los apuntes como os digo, no todos los apuntes los hacía en digital dependía mucho de la asignatura del profesor con otros profesores o otras asignaturas quizás ya tenía los apuntes entonces lo que hacía era coger esos apuntes e ir tomando notas encima o al lado en una hoja ir apuntando comentarios del profesor y luego en casa me hacía los esquemas o lo que fuera pero bueno, que esta es otra de las opciones que podéis hacer o llevaros el portátil y tomar notas directamente yo me afeccioné mucho a llevar el iPad así que bueno, el iPad siempre se venía conmigo otra cosa que nunca, nunca me dejaba en casa era la botella de agua porque no sé por qué en la Sony suele hacer como que un ambiente muy seco y tal y siempre te, pues es aquello que tienes mucha sed y te pican los ojos bueno, pues yo siempre me la llevaba y me llevaba esta que es una bobel que tiene filtro porque el agua era imbebible entonces pues esta la puedes rellenar donde quieras que te filtra el agua y está buena no sabe mal no sabe a hierro no sabe a cañerías extrañas así que esta siempre se venía conmigo también algo que tampoco me dejaba nunca en casa era la agenda que era imprescindible para mí para poder organizar todo para anotar los tederes que tuviéramos los trabajos que habría que preparar, etc esto en concreto es mi bullet journal ya sabéis que soy una loca de este método pero por aquel entonces utilizaba la Moleskine pero la agenda de semana vista donde pues podía organizarme un poco también todo y siempre, siempre la llevaba para apuntarme de todo y que no se me olvidara nada porque a veces soy un poco desastre y se me van las cosas de la cabeza otro de mis esenciales para ir a clase el estuche con un montón de bolis un montón de cosas prácticas que llevar encima para tomar apuntes siempre llevaba auriculares encima los llevo en una cosa de estas de para que no se te líen con todo con una goma de pelo pues en lo que siempre llevaba auriculares pues alguna tarde me quedaba estudiando en la biblia y además y necesitaba pues ponerme música o los días que iban dando a clase pues para volver escuchando música siempre los llevaba encima y la goma de pelo porque soy de las que se agobia mucho cuando tengo el pelo por la cara a la hora de tomar los apuntes entonces en clase siempre me lo recogía me hacía un moño, una coleta y me centraba en lo que tenía que hacer también solía llevar varios post-its de estos que son rollo pues para marcar páginas algunos para tomar alguna nota pequeñita y algunos pues para hacerme alguna referencia y demás para ir añadiendo los apuntes porque había asignaturas que tomaba como os he dicho los apuntes directamente en el dossier que teníamos pues de las diapositivas y cosas así y luego en casa me hacía yo mis esquemas y tal entonces pues para apuntar mi rollo vale pues aquí tiene añadir clasificación de lo que sea buscar más información de esto y tal pues algunas cosas las ponía con los post-its y también llevaba esto que son los típicos marca páginas para marcarme las páginas de los apuntes que tenía que pasar a limpio o cosas que tenía que revisar y demás pues para tenerlo todo bien localizado y luego bueno un buen montón de bolis lápices de colores subrayadores y demás pues para ir haciendo los apuntes decidme abajo en los comentarios si queréis que os haga un vídeo de que llevo en el estuche con mis materiales favoritos para llevar encima y ya os lo prepararé no sé decidme si os apetece verlo abajo en los comentarios al igual que cualquier sugerencia de vídeos de Back to School y tal que estoy preparando varios pero nunca me vienen mal vuestras ideas aparte de todo lo que os he enseñado también llevaba pues la cartera las llaves algo para desayunar en el descanso y además llevaba siempre un neceser en el cual llevaba un poco de todo por si acasos era el neceser de por si acasos os he hecho un pequeño ejemplo porque este no es el que llevaba pero bueno llevaba una cosa un poco más completa y además me acuerdo que en bachillerato teníamos taquilla entonces lo que también hacía era que tenía en la taquilla un neceser un poco más grande con un poco de todo tenía incluso algunas cosas de ropa de recambio porque los días de educación física los que teníamos danza y demás pues para poder cambiarme si algún día se me olvidaba algo porque era una campeona en dejarme las bragas no sé por qué entonces tenía varias bragas ahí en la taquilla por si acaso y más de una vez me salvo entonces bueno esto es una muy buena idea para llevar encima pues un neceser pues con varias compresas por si acaso pues yo que sé caramelos cepillo de dientes cacao gomas de pelo alguna crema lo que necesitáis a mano rollo ibuprofeno por si algún día no os encontráis bien y cosas así tener ese pequeño neceser con todas las cositas que podéis necesitar en caso de apuro en caso de necesidad pues os puede salvar más de una vez yo recuerdo tenerlo en la taquilla y usarlo mucho y ahora incluso cuando me voy de casa y tal tengo como una especie de neceser donde tengo las cuatro chorradas de maquillaje o goma de pelo cepillo de dientes compresa y tal que siempre siempre llevo en el bolso porque al final he acabado aprendiendo que todas estas cosas las acabas necesitando algún día cuando menos te lo esperas así que no es mala idea tener eso preparado tanto ya os digo en la taquilla como en el bolso o en la mochila bueno pues esas eran todas las cosas que llevaría en la mochila si ahora pues estuviera volviendo a clase a la universidad presencial que sabéis que no voy a la uni presencialmente sino que estudié desde casa pero no me ha parecido una buena idea enseñaros las cosas que solía hacer como os he dicho antes no dudéis en dejarme abajo en los comentarios cualquier sugerencia idea o vídeo que queráis ver de cara al inicio de curso a la vuelta a clases o cualquier otra temática que os apetezca ver dejándolo abajo no os preocupéis porque de aquí a poco ya veréis como he preparado el bullet journal de cara al nuevo semestre y más ideas y cosas de horarios y organización y motivación así que cualquier cosa que queráis ver dejádmelo abajo que estoy on fire preparando vídeos de cara a este mes de septiembre así que cualquier cosa que queráis comentarme darme ideas y demás dejádmelo abajo espero que os haya gustado mucho el vídeo dadle like y nos vemos en el próximo adiós